y no te vienes tu flebe bebe jajaja 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 subren miren que joya bebe el levanto 100 y 300 dolar la cámara 30 kilos con todo mi gente aquí como siempre moran tv exponiendo a la sabandija de dubiges bueno mi gente yo no le había hecho eco a esos videos donde este julio voltio pues ha estado evidenciando a este huevos podridos que supuestamente le está lactando las remesas señores es tremendo señores estos ladronazos señores el mismo lo dice julio voltios que supuestamente él no quiso un tinte para el cabello y pues que él pudo haberle comprado un shampoo así como lo escucha es tremendo bueno entonces edubiges llegó nuevamente para él querer aclarar las cosas no esta gente pues se creen astutas pero julio voltios señores mantuvo lo que dijo en los en vivos anteriores señores es impresionante mi gente usted puede ver a julio voltios pues metido en un vicio así como usted lo ve señores desordenado acabado pero cuando se trata de dinero este cabrón les conoce el modo operandis a estos delincuentes porque él ha estado ahí señores señores este cabrón de julio voltios ha estado pues con estos delincuentes lo ha venido analizando y no es tonto señores cuando se trata pues de dinero entonces julio voltios lo confronta nuevamente a los huevos podridos miren estas personas eso es lo que hacen miren peligroso ahí les manden sus 400 lempiras o más señores y miren estos delincuentes les dicen a los maruchanes que ya le dieron el dinero pero no se lo dan todos señores lo llevan a comer ahí un plato de comida que gastan no sé cuántos señores unos tal vez 200 lempiras o menos y por video señores le estaban dando a julio voltios 50 lempiras señores es impresionante lo cual señores esos videos pues a ellos miren cuando monetizan el canal le pueden generar más y de esa manera estos cabrones pues se sobrepasan con estos con estos tipos de personas porque lo ven así señores metidos en vicio y creen que ellos no van a reaccionar pero julio voltios pues parece que ha estado denunciando al huevo podrido en otros canales y nuevamente señores lo dice claro escuchen le dice julio voltios si si le van a mandar ayuda a través de él es mejor que no se la manden si a él le duele dar ese pisto señores se lo dice julio voltios así de una pero es vergonzoso mi gente que usted pueda confiar en una sabandija de que se ha inventado operaciones que viene señores robando latando remesas y que usted me diga que está confiando en estas sabandijas señores la verdad que usted no tiene escrúpulos señores y miren este julio voltios como lo estaba diciendo puede ser que pues está fundido en los vicios no porque usted lo puede pues notar está acabado está prácticamente pues delgado señores no come y le dice a la sabandija que mejor que solo graben pues videos y que le dé pues lo poco señores que le da imagínense ustedes porque hey en esta sabandija de Dubije señores no confíe no se una usted a que pues le pueda mandar una ayuda y usted piense que este cabrón va a entregar esa ayuda no señores este cabrón le va a lactar esa remesa que usted manda no confíen en estos delincuentes así que nada vamos a poner pues los audios señores con todo siempre que te quiere ayudar y ahorita te ha dejado de ayudar porque estás diciendo que yo te estoy robando las remesas entonces vos aclarales verdad porque vos no tenés ni uno no tenés para arreglarme el pelo para pintarme el pelo yo te dije que ese pisto como yo no quería el tinte como yo no quería pintarme el pelo pudiste haberme comprado un shampoo no lo hiciste ajá y lo siempre que te di pues y después la comida que te voy a comer era parte te mandaron no es que yo todavía te dije yo te dije que no tocaras el tema por eso no pero voy a explicar a los suscriptores entonces porque los suscriptores ahora me están tirando dura no es que mira bueno yo te puedo seguir dando videos pero ayudas que no me los manden a través de ti si a ti te duele darme pista no es que a mi me han dicho que dinero no te de cambies me están diciendo Julio no por eso ayuda mejor que nadie me mande a través de ti ah bueno entonces ¿tenes algún teléfono para que te llamen? no por eso solo grabamos los videos por lo que tú me das porque para eso pues parece que no no conviene contigo bueno pero cuando tú digas que si puedes darme dinero a mi sin sin ver que voy a hacer con él entonces ahí pueden cambiar las cosas si porque yo quiero que vos les expliques eso pero aclaramos eso ahorita que ahí en la que ve de ti no se me pueden mandar por eso porque tú no no puede ser la persona ideal para eso probablemente a ver lo que dije que hay molinero ahí que no es obligación darte dinero que te compren comida y entonces también como te digo hay unas que no me manden a través de ti pero si podemos seguir trabajando con los videos con lo que son obras literarias contenidos con lo artístico y tú ganarías siempre Julio cuando te he robado dinero a vos ahora quiero explicarle a los suscriptores porque están me diciendo puedes decir cuando mandaron ese día cuando supuestamente mandaron para el tinte para cuánto puedes decirlo públicamente cuánto mandó maite ese día y no yo lo mando yo voy a ver cuánto gasté en el comercio no di cuánto mandó no mandó mandó cierta cantidad pero una parte lo mandó para mí hay que detalle entonces dejémoslo ahí cambiemos de tema porque ya dice la respuesta yo di la